El Gobierno Bolivariano a través de Conatel te invita a disfrutar con tu familia de esta producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Conatel te invita a disfrutar con tu familia de esta producción financiera por el Fondo de Responsabilidad Social. El Fondo se va a morir, todos los que son soneros se tienen que reunir, y decirle al mundo entero que el son no se va a morir, caballeros. Atención, 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 el son no se va a morir. Atención, 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 el son no se va a morir. Fue creado con esmero el son para divertir, y no se pueden morir todos los que son soneros. Atención, 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 el son no se va a morir. Atención, 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 el son no se va a morir. El Beni Moret, presente. Miguelito Juní, presente. Ignacio Piñeiro, presente. Chaputín, presente. Pan con queso, presente. José Rosario, presente. Canelita, presente. Canelita, presente. Santiago Tobar, presente. El son no se va a morir, el son no puede morir. El son no se va a morir, el son no puede morir. El son no se va a morir, el son no puede morir. El sol no se va a morir, el sol no puede morir Así lo decía Barroso y Miguelito Junín El sol no se va a morir, el sol no puede morir Qué bueno carren los embales y el conjunto yo morí El sol no se va a morir, el sol no puede morir Ay no, 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 el sol nunca morirá, yo se lo puedo decir El sol no se va a morir, el sol no puede morir Bueno sí, René Vaya pancharra El sol no se va a morir, el sol no puede morir El sol no se va a morir, el sol no puede morir El sol no se va a morir, el sol no puede morir Así lo dijo Piñeiro y lo vuelvo a repetir El sol no se va a morir, el sol no puede morir El sol es lo más sublime para el alma divertir El sol no se va a morir, el sol no puede morir No, no, no El sol no se va a morir, el sol no puede morir El sol no puede morir, el sol no puede morir El sol no puede morir, el sol no puede morir Gracias.